Vamos hoy a tocar el tema de High Dynamic Range, alto rango dinámico. Se trata de fotografías que tienen el siguiente problema. Estamos en un edificio, en la parte interna de un edificio, como en este caso la Basílica de Santa María Mayor en Roma, y tenemos alto contraste entre la parte, digamos, interna del edificio y la externa. En la parte interna hay mucho menos luz, en la parte externa hay muy, muy buena luz, y no hay manera de hacer una sola toma donde ambas luminosidades queden suficientemente bien conjugadas para que la toma sea equilibrada. Fíjense, aquí he captado la parte interna bien, pero afuera pues tengo una veladura, hay una sobreexposición. Si yo tomo esta fotografía con muchísima más velocidad, entra mucha menos luz y por eso no se vela la fotografía, se ven los marcos de las ventanas, se ven los vitrales, se ve mejor la parte interna, pero no hay suficiente tiempo como para iluminar la parte interna de la fotografía, es decir, en la toma. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos tres fotos, una con la que vimos anteriormente, una que tiene, digamos, mucha más velocidad, y una con relativamente menos velocidad. O sea, son tres tomas, realmente, graduadas entre muy poca velocidad, más velocidad, y más velocidad aún. O sea, las velocidades van creciendo, y por eso las tomas se van haciendo más oscuras. Estas tres tomas, la idea sería combinarlas y obtener, digamos, lo mejor de cada una de ellas, y en eso consiste el método. Una observación. Fíjense, entre estas dos tomas hay un pequeño movimiento y se desalinea, no están alineadas las tomas. Eso es porque lo hice manualmente, y el pulso me hizo, digamos, cambiar un poquito la alineación, se me movió un poquito la cámara, y por eso les diría que idealmente la hagan con un trípode. Si ustedes tienen esa pequeña desalineación, Lightroom la va a corregir. Si tienen una desalineación muy grande, no. En todo caso, mejores con trípode, pero no lo tenía a la mano. Procedemos así. Seleccionamos las tres con Shift-Click, botón derecho, Photo Merge, HDR. Fíjense que aquí arriba tenemos la opción de Auto Linear y Auto Settings, que es una visión, digamos, automatizada de Lightroom, de cómo él cree que debe corregir la fotografía al final. La vamos a probar. Si ustedes no quieren hacerlo así, sino a partir de su propia corrección, eliminen aquí el Auto Settings. Pero, como le íbamos a probarlo, porque en general procede bastante bien de comienzo. Photo Merge empieza a trabajar, y al final nos va a añadir una foto nueva, que se va a llamar exactamente igual que las anteriores, pero en vez de terminar en DNG, se va a llamar HDR. Ahí la vemos. Además, la apiló, es decir, la puso las cuatro en una pila. Vamos a trabajarla ahora un poquito más. Me voy al módulo de revelado. Podría bajar un poquito más atrás, subir un poquito las sombras, Shift-Doble Click en White, Shift-Doble Click en Black, y manualmente podría trabajar un poquito más la luminosidad. Voy a enseñarles algo bien interesante. Normalmente, una foto en DNG, es decir, Roll, va a captar 10 f-stops. Se miden así, menos 5 hacia abajo, oscuro completo, y más 5 en la parte de arriba, la pago de más exposición. Pero aquí, fíjense que es más 10 y menos 10. Entonces, si tenemos una toma habitual entre menos 5 y más 5, significa que tenemos en total 10 f-stops, y la de HDR tiene 20 f-stops. Por eso es que se llama High Dynamic Range, el rango dinámico ampliado al doble. Entonces, fíjense, ya la fotografía tomó otro aspecto. Ahora sí tengo bien equilibrado la parte interna y la interna, y esta fotografía para mí es el comienzo de mi trabajo. Simplemente, esto es el primer paso. Por ejemplo, podría utilizar el gotero para el balance de blanco. Podría darle más clarity, vibrance, dehease un poco, quizás un poquito más de contraste, un poquito menos de lo que hice aquí, en fin. Podríamos seguir trabajando esto al infinito, si ustedes quieren, pero digamos un buen comienzo. Entonces, fíjense que se resolvió el problema de los altos contrastes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!